esto es todo un espectáculo yo espero que ustedes disfruten conmigo este recorrido por Tulum México iniciando en el Hotel Azulic así que los tips comienzan ahora en el hotel Nos encontramos en la boutique Zakik, ¿así es Edgar? Es correcto. En la boutique Zakik, dentro del Hotel Azulik, me encuentro con Edgar Cibrián, quien nos va a hablar un poquito acerca de este concepto tan espectacular y la moda, señores, aquí la moda es impresionante. ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de estar aquí. Quisiera quedarme por una semana. Cuéntame un poquito del concepto de la boutique. Bueno, primero que nada, bienvenidos a Zakik. Zakik es la boutique principal del Hotel Azulik. Así es. Uno de los pilares de Azulik es la reconexión con la naturaleza. Entonces, desde que entramos a la tienda, nos quitamos los zapatos, dejamos todo eso atrás y nos volvamos a reconectar con la tierra. Tenemos una arquitectura muy icónica, ya muy representativa de Azulik, que mezcla toda esta madera con elementos naturales. Dentro de las tiendas tenemos agua, tenemos plantas vivas y todo eso lo mezclamos junto con la moda. Que también tenemos una selección ahí donde ponemos un detalle muy especial en los productos que tenemos dentro de la boutique. actualmente trabajamos con 80 diseñadores diferentes. Wow. De los cuales la mitad son mexicanos y también tenemos principalmente de Latinoamérica, Latinoamericanos, diseñadores de Centro y Sudamérica. Excelente. Cuéntame algo. Esos diseñadores necesitan tener una característica específica para poder entrarse al, digamos, al club de pertenecer a la boutique. Es correcto. Hay un filtro muy fuerte en el que, bueno, nosotros queremos mostrarle a la gente que no todo lo de la moda es negativo, sino que también existe esta parte de moda sustentable en donde no tenemos diseñadores que tienen producciones masivas, preferentemente que utilicen materiales sustentables, que tengan procesos artesanales en la fabricación de las prendas. La mayoría son piezas únicas, piezas hechas a mano, entonces sí, cuidamos mucho la parte también. Tú sabes que me encanta esa parte, ese concepto, porque en el programa tenemos un segmento para trabajar con las 3Rs, impulsar con la protección al medio ambiente y eso cae como anillo al dedo realmente. Las prendas son súper únicas, exclusivas para lucir totalmente diferentes. Eso está bellísimo aquí. Y dime, Edgar, las personas pueden ver en redes sociales o en algún otro lugar o en una página web o un website para poder, aunque no tengan la oportunidad de venir directamente, pues ya que ven por aquí, pues interesarse más y visitar más adelante. Sí, es correcto. Nos pueden encontrar en las redes sociales como SAKIC, así nos encuentran en Instagram. y ahí está la liga para la tienda en línea, donde también pueden ver todos los productos que podemos ofrecer a todos los clientes que no tienen la oportunidad de visitarlos. Exacto. ¿Y se puede hacer alguna compra online? Sí. Ya tienen todo. Aquí les estamos trayendo todo. Yo espero que ustedes disfruten de esta tienda y del Hotel de Paso si vienen. Es una maravilla, es un sueño. A ustedes que les encanta proteger el medio ambiente y disfrutar y sentirse únicos y exclusivos con los consejos que damos en TIPS. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por su visita. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!